Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. El análisis de los hechos continúa. Como siempre, les transmito el saludo muy cordial del licenciado Rafael L. de la Piedra, el creador y director de análisis político. Ustedes deben recordar, el pasado domingo 23 de octubre, el Partido de la Revolución Democrática renovó su Consejo Nacional, es decir, el grupo de aquellos notables que van a tomar las decisiones importantes dentro del Sol Azteca, por ejemplo, el método para la definición del candidato presidencial. Sin embargo, nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, nos va a traer la reseña, parte de lo que sucedió hace justamente una semana. Y es que es lamentable, pareciera que el Sol Azteca está hecho para resistirse a la democracia interna. Una vez más, los PRDistas nos enseñan los peores usos de la política. En esta, que fue verdaderamente la renovación del cuchillero. Desde sus siglas, el PRD es una contradicción. Fundado el 5 de mayo de 1989 por el exprista Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros que formaron el éxodo más grande del PRI, tras el triunfo ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari. El triunfo le fue robado a Cuauhtémoc, político que logró aglutinar a otros partidos de izquierda para fundar el partido del Sol Azteca, que a la fecha exilió la democracia, siempre mal vista en este partido, que durante el pasado fin de semana sacó lo peor de sus tribus. Los PRDistas de Durango no envidieron en nada a sus hermanos mayores. José Contreras, editorialista del Impreso Crónica, describe la perfección de lo sucedido en los últimos días en la Tercera Fuerza del País, al señalar que en estos momentos está en juego la candidatura presidencial para el 2012, y eso ha llevado a un enfrentamiento entre dos grandes bloques de corrientes agrupadas, unas en torno a Andrés Manuel López Obrador y otras en torno a Marcelo Ebrard. Describe el intento de agandalle de los obradoristas, de la corriente, izquierda democrática nacional y los marcelistas, encabezados por Nueva Izquierda, que convirtiera nuevamente el proceso interno en un cochinero. Señala textualmente el editorialista, el pasado domingo, marcelistas y obradoristas reeditaron las prácticas sucias del 2008, como toma de edificios, robo de papelería electoral, compra de votos, uso de recursos públicos, intimidaciones y otras. La forma en que se comportan las corrientes dominantes del PRD, cuando acuden a elecciones internas, haría palidecer a los mejores mapaches y alquimistas electorales del viejo régimen autoritario del PRI. Una característica que es necesaria destacar y que remarca José Contreras, es que cuando los perristas acuden a procesos electorales constitucionales, alegan ser víctimas de fraude, pero cuando organizan sus procesos internos, no tienen empacho en llevar a la práctica todo aquello que denuncian hacia afuera, tal y como ha sucedido en Durango, entre José Posadas y Soledad Ruiz Canán. Después de lo sucedido el pasado domingo, en que la elección interna se tuvo que suspender en cinco entidades, entre ellas el principal abasión periodista que es el Distrito Federal, nadie puede garantizar que el 30 de octubre, cuando se reponga el proceso, las tribus perristas se comportarán mejor, aunque así lo hayan jurado y prometido ante los medios en un gesto de buena voluntad. En Durango no se suspendió, pero a nivel de la victoria pírrica que se obtuvo y los efectos posteriores, no sería posible hablar de un trunfo de ninguna fracción, cuando en medio de golpes, insultos, reclamos, robo de urnas y hasta recordatorios de una infiltración del PRD por parte de PRI en la persona de José Posadas, ha dejado un mal sabor de boca entre los ciudadanos, que ven las pugnas por un partido agonizante, que solo sirve de receptor de las millonarias prerrogativas que gastan los políticos aviadores. Sergio Duarte Sonora, diputado local, evidenció a Soledad Ruiz Canán, a quien acusa de no ocupar su lugar de expresidenta y aliarse con una de las corrientes más perniciosas del PRD, Izquierda Democrática Nacional, que encabeza a Dolores Padierna y René Bejarano, quien le apostó a reventar el proceso bajo un supuesto de mala organización de la Comisión Electoral. La izquierda luce dividida, convulsa, caníbal, traicionera y desorientada, no solamente en Durango, en todo el país. Pero bien resta el dicho, arrios revuelto, ganancia de pescadores. Y en breve, se verá, cuál de las redes y de qué partido ven con lúdico placer cómo los amarillos se destruyen y se devoran. Reportado para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.